Puntos adicionales profesores ocasionales vinculados a la UPN. Si desea radicar esta solicitud, las fechas que debe tener en cuenta son para el primer semestre desde el 15 de febrero hasta el 1 de marzo y para el segundo semestre desde el 15 de agosto al 1 de septiembre. Para descargar el formato FORGDU003, solicitud puntos adicionales profesores ocasionales correspondiente a esta solicitud, debe ingresar al minisitio diríjase a Formatos, luego a Formatos aplicativos Sistema de gestión integral. Filtre la búsqueda digitando FORGDU003 y luego en los resultados de la búsqueda realice la descarga. En la sección Factores a reconocer, marque con una X el título que corresponda, especialización, maestría o PhD o doctorado equivalente, el nombre del título obtenido, la universidad que lo otorga, el número de acta de grado y el registro del mismo. En caso de haber presentado título para cambio de categoría, también podrá presentarlo para asignación de puntos adicionales. En el apartado Experiencia calificada, coloque solicitar a la subdirección de personal. El trámite se realiza internamente. En la sección de Factor de Productividad académica puede ingresar revistas especializadas, indexadas o homologadas por conciencias, producciones de videos, cinematográficas o fonográficas, libros o capítulos de libro, premios nacionales e internacionales, patentes, traducciones de libros, obras artísticas, producción técnica y producción de software. Recuerde que la productividad académica presentada para el proceso de puntos adicionales no aplica para reclasificación y viceversa. Tenga en cuenta que Este formato no puede ser alterado ni modificado. Si se recibe un formato diferente al FORGDU-003, será devuelto sin iniciar trámite. Debe llenar únicamente los campos por los cuales va a solicitar la asignación de puntos y dejar en blanco los restantes. En libros o capítulos de libro, recuerde seleccionar la opción adecuada, libro o capítulo de libro, y también el resultado de la productividad, investigación, texto o ensayo. Si ha solicitado puntos por el factor de títulos, deberá dejar este campo sin diligenciar. Cada sección de productividad en la parte inferior declara los soportes que debe adjuntar. Diligencie todas las casillas en cada solicitud. Si la productividad es sobrante de reclasificación, debe llenar los campos en la solicitud y anexar el memorando de notificación. Por cada productividad que se presente en el factor 4, debe diligenciar un formato FORGDU-003. Sin embargo, podrá entregar un máximo de 5 anualmente. Como paso final, firme y feche el formato. ¿Qué no hacer en el formato? Adicionar hojas, insertar imágenes de los soportes o anexos, invalidarán el formato por considerarse edición de un formato institucional, por lo cual no se hará trámite a la solicitud. Una vez diligenciado el formato y reunidos los soportes, deberá radicar la solicitud enviando los documentos al correo electrónico institucional archivogeneralupn-pedagogica.edu.co, en jornada ordinaria de 8 de la mañana a 5 de la tarde durante días hábiles y en las fechas establecidas en la convocatoria, teniendo en cuenta lo establecido en el protocolo y cronograma que se darán a conocer mediante herramientas virtuales.